Así te voy a poner cuando seas grande, mira nomás Tengo que ponerme en contacto con Scotland Yard ¿Qué loción es esa? Sacaremos a este güey de la barranca Sacaremos a este güey de la barranca Mira, te presenta a mi mamá ¿De verdad? Mucho gusto Ay, hija de... ¿Cómo quiere que se la saque? Con mucho cuidado, pa' que no vaya a criticar Yo era ese apestoso guardián del orden público Y de ahí es que me presentes mis pelotones, mis dos pelotones Y delante de usted, permite que maten a un magnate petrolero Yo tengo que eliminar a este tío Coño, voy a tener problemas yo con el partido ecologista Nada más le pego a los árboles No se hacía el amor él solo porque no se alcanzaba ¿Qué cosa, pues? No se alcanzaba a pensar en todo lo conquistador que era Mira todo lo que te vas a dejar caer, qué sueldo es ¿No trabajaste en una panadería? Que me estás amasando la pierna y se me está alborotando el mirote Ay, no seas chismoso, si te oyes te va a dar pa' adentro Por lo menos un mes inhabilitado Pero, este, tú vas a la visita con Yugal Pues mata a quien debes y te ahorrarás problemas Y si no, dice el magnate que te va a mandar un negro para que te correte Ay, eso es Pues a ver si te asusta esto Hombre, con eso sí, me doy yo por vencido, hija No se preocupe, coronel, nosotros estaremos ahí Muchas gracias No sabe cómo se lo va a agradecer el cuerpo ¿Eh? De policía No se preocupe, yo le voy a decir cómo te tienes que poner y cómo te la tienes que tomar Ay, soma ¿Qué quieres decir? Que siempre hay uno al otro para uno al escocino Ve a la policía y dáselas Ya no me lo estoy soplando Es silbato y lo estoy pitando No, no me lo estoy soplando Ve a hacer la cara Si mi vida tiene los ojos con mis calzones Aguados, bofos y saltones La reconstrucción de los hechos Pero cómo van a ser La reconstrucción de los hechos y mi Si yo soy el actor principal, coño ¿No será que se está haciendo el muerto Para que luego te entierran a ti? Son igualitos Parecen caballos de ajedrez Han de ser clonados por la misma yegua Miren, pásele, miren, llévela Miren sus fotografías Aquí está su fotógrafo callejero Más barato que en Hollywood Miren, llévela, miren sus fotografías